Los costos relacionados, el tiempo dedicado a un proceso de financiamiento con un banco, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver, está completamente desfasado de las necesidades y de la velocidad que requiere un e-commerce para poder generar, o sea, con capital de crecimiento, esos flujos de caja necesarios para poder ir creciendo aceleradamente. Hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico, ya sabes que aquí hablamos de eso con nuestros invitados y hoy, la neta, este episodio, creo que vas a notar mi emoción. Porque no es tan fácil, o sea, no es tan fácil encontrar terraza que, una, que tenga un largo camino recorrido en este mundo de las startups y del emprendimiento y de la economía digital, ¿no? Y hoy, pues, te podrás dar cuenta que los dos nos emocionamos cuando puedes mantener una conversación hablando de temas que normalmente no puedes platicar con otras personas, porque este Manolo Atala de Fairplay, la neta, es un crack, ¿no? Nos echamos una muy, muy buena plática acerca de la importancia, por ejemplo, de las métricas y de cómo nos falta un poquito este tema o la cultura de medir absolutamente todo, específicamente los unit economics que son, pues, particularmente importantes para el comercio electrónico, cada artículo que tú vendes, cuánto te cuesta, cuánto te cuesta enviarlo, qué pasa si das un descuento, y todas estas, todas estas cosas que están alrededor de no solamente vender, que también le tienes que poner atención, de todo esto platicamos en este episodio, que el antes estuvo buenísimo, para que sepas, Manolo dirige esta empresa que se llama Fairplay, que además le añades a esta emoción, ya tengo, no sé cuántos episodios, yo creo que unos 10 episodios, diciéndote, vienen cosas buenas, vienen cosas chidas, está cambiando el ecosistema, está madurando, ya empiezan a haber más opciones para los empresarios, emprendedores, raza que venden en línea, y bueno, ya es una realidad, en este, precisamente Fairplay, es una empresa que se dedica a otorgarle financiamiento, pero financiamiento especializado para las tiendas en línea, financiamiento para que puedas invertir en ads, para que puedas comprar inventario, para que puedas pagar tus nóminas, contratar mejores personas, etc, 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 y lo chido es de que entienden perfectamente bien cómo funciona el negocio, de hecho, no necesitas las garantías tradicionales de la banca normal, avales y terrenos o cosas así, acá entienden que la economía digital es muy diferente, nosotros no tenemos muchas veces bodegas, no tenemos oficinas, no tenemos este tipo de activos, tenemos otro tipo de activos, entonces, está bien chido porque se enchufan a tu tienda de Shopify, o bueno, cualquier otra plataforma de e-commerce, pero también le enchufan el Facebook, le enchufan Google, y pueden saber qué tan rentable es tu negocio, y con base a eso, ofrecerte financiamientos que además puedas realmente aprovechar y que no te ahorques, no, como emprendedor, entonces, la neta es una súper herramienta que ya te había dicho que estaba emocionado que empezaran a llegar, bueno, en este episodio platicamos de eso y más, no, ahí te puedes dar cuenta en el episodio cómo funciona, cómo puedes acceder, no, o sea, cuáles son los requisitos para que tú puedas acceder a este tipo de apoyos, pero a mí la parte que me emociona es que ya están aquí, que ya cada vez hay más opciones, y eso es un claro indicador que el ecosistema en México y Latinoamérica por fin se está robusteciendo, entonces, espero que disfrutes este episodio tanto como yo, antes de ya arrancarnos con el episodio, nada más acuérdate que ya estamos en builders.tv, donde estamos armando la comunidad más grande de e-commerce en, completamente en español, tenemos una versión gratuita y una versión premium, métete a builders.tv, chécalo, únete, no te cuesta nada, y pues espero verte por ahí pronto, ¿sale? Ahora sí nos arrancamos con el episodio. Bueno, las súplicas, las súplicas fueron escuchadas, no sé si por el dios Toby, CEO de Shopify, o cuál de todos estos dioses del comercio electrónico, pero lo importante es que nos escucharon y hoy les traigo un súper, súper invitado, Manolo de Fairplay, ¿cómo estás, compadre? Compadrazo, muchas gracias, bien, ¿tú qué tal? A toda madre, güey, a toda madre, la verdad es que sí me pone muy feliz, o sea, sí, no es madreada, no es barba, y me pone muy feliz, independientemente de que sea Fairplay, o sea, me pone muy feliz, ahorita vamos a hablar de qué es Fairplay, pero me pone muy feliz lo que está sucediendo, que por fin, por fin hay opciones para los emprendedores, hay herramientas inteligentes, modernas, que nos entienden, donde nos hablamos el mismo idioma, güey, y la neta, qué chingón, qué chingón, y gracias, gracias por darte un poquito de tiempo, por vinernos a platicar un poquito de ustedes, qué es lo que hacen, qué es Fairplay, por qué existe, para quién existe, pero bueno, antes de meternos a eso, cuéntanos un poquito de ti, güey, cómo terminaste en Fairplay, cuál es tu background, qué pedo contigo. Va, buenísimo. Bueno, antes de eso, déjame primero agradecerte muchísimo, Pancho, que me encanta el show, me encanta, y lo escucho bastante, porque aparte está bien enfocado en cosas que me apasionan también, entonces, pues, soy fiel seguidor, y gracias a toda la banda que lo está escuchando ahorita, espero que de algo, que sirva de algo, y pues a darle. Entonces, si quieres, te cuento un poquito de mi background. Mi background, siempre me ha encantado hacer cosas, hacer muchas cosas, hacer cosas diferentes. Empecé a emprender muy joven, me estrellé contra una pared, después me fui al mundo del godinato, en el que fui también muy feliz, aprendí muchísimas cosas, de gente bien interesante, bien inteligente, de gente bien pendeja también, que me enseñó qué no hacer. Y después, la vida me llevó por un camino bien padre, que fue mi primera incursión al mundo digital, por decirlo de alguna manera, que fue Yahoo, y me encantó, o sea, eso sí cambió brutal la manera en la que veía los negocios, el mundo de los negocios en general, porque me abrió también el scope global. Y después fue como la cereza del pastel, o sea, como que fue subiendo gradualmente lo increíble de lo que me iba pasando, que fue Groupon. Y entonces, con Groupon, puta, ese sí fue como una mezcla, o sea, como dos maestrías y un doctorado en tres años, me metí, de todo el aprendizaje. Creció como espuma, o sea, se fue, ¡pah!, ¿no? Bien cabrón. No hubo nada dócil ahí, no hubo nada suavecito. Yo me acuerdo cuando era una idea, y luego me acuerdo haber ido a sus oficinas que estaban en Polanco, en un lugar que había como departamentos y, ¿cómo se llamaba ese lugar, güey? ¿En Parques Polanco? Parques Polanco. Sí. O sea, entonces yo dije, ¡ah!, pues una oficina en una plaza, pues ha de ser dos locales, ¿no? Y abro la puerta, ¡what the fuck, güey! Fue mi primera, o sea, la primera vez que vi una empresa como de tecnología, ya sabes, con el estilo Google, con los cubículos transparentes, y así, ¡guau!, cientos de personas. ¿En qué momento pasó esto, güey? Entonces, ¿tú fuiste parte de ese show? Sí, pues yo tuve chance de lanzar México, cuando lanzan desde... Lo que pasa es que la historia de Groupon es bien curiosa, de Grupo en Latinoamérica. Sí. Unos grandísimos amigos hoy, y gente que admiro mucho, lanzó Clan Descuento en Chile, ¿no? Y entonces, la estrategia de Grupo de Expansión Internacional, una de las partes era ir adquiriendo empresas, o clones, por decirlo de alguna manera, en diferentes regiones. Groupon compró a Citibill en Alemania, que Citibill era Rocket Internet, en realidad. Los compra a ellos, compra, bueno, a otros jugadores en el resto del mundo, pero en Latinoamérica compra a Chuck, a Oscar y a Dani, que son hoy los cofundadores de Corner Shop, lanzan Clan Descuento, con otros socios también, y Grupo los compra. Pero aparte, fue bien curioso, porque ellos lanzaron, no me acuerdo bien de las fechas, pero lanzaron en marzo, y en junio ya los habían comprado. ¡A la madre! Ah, sí, güey, o sea, fue muy rápido, fue creo que la adquisición más rápida de la historia de la TAM. Y entonces, los compran, y obviamente el tema fue, bueno, aquí hay lana, recursos, para hacer rollout de todos los demás países de la TAM en el sector Brasil. Y entonces, pues bueno, ahí fue cuando Dani Undurraga me busca. Él y yo nos habíamos conocido de manera bien curiosa en una despedida de soltero en Chile, de un gran amigo que tenemos en común. Pero esto yo te estoy hablando de, yo lo conocí en el 2005. O sea, ni él tenía nada que ver con tecnología en ese momento. O sea, fue previo a Nidish, que fue la compañía que abrió antes de Clan Descuento. Y ni yo tenía nada que ver con digital. Entonces, ahí nos conocimos, y después de cinco años, pues me buscó, oye, güey, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de mí? Güey, soy Daniel, el amigo de Pablo, bla, bla, bla. Y de ahí se dio, me invitó a yo liderar México. Él ya había llegado a México y tenía una casita que había rentado y un par de personas. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Pues ya lanza tú México y la madre. Y después me quedé con Puerto Rico. Y esa experiencia fue brutal, güey. Porque como tú dices, creció extremadamente rápido en un lapso de tiempo bien corto. Y, pues ahí, el aprendizaje de eso es doloroso, pero es divertidísimo también. Ah, güey. ¿Y después, Grupon? Ah, pues bueno, después de esos tres años, yo estuve tres años en Grupon, me tocó, pues desde lanzar, desde que no había nada, de ser dos pelados, hacer 140 personas entre México y Puerto Rico. Éramos mil en todos los países hispanohablantes de la TAM y mil en Brasil. Sí, ¿no? Sí, muchísimos. Y la verdad es que en esos tres años pasaron muchas cosas. Todo el lanzamiento, el aprendizaje de cómo generar más y mejores deals todos los días para nuestros usuarios, las negociaciones con los clientes, cómo escalar los procesos comerciales y operativos. Y nos tocó la fortuna también de vivir un IPO, ¿no? Yo no tuve nada que ver ahí, o sea, el IPO, pues todo es de Estados Unidos y todo, pero me tocó mucho aprendizaje porque al final del día tú tienes que, como líder de un país o de dos, tienes que reportar cosas al CFO de Latinoamérica y de ahí, pues él reportar eso a CFO global. O el due diligence, ¿no? Que implica ese proceso. Exactamente. Entonces, ahí fue mucho aprendizaje, estuvo bien intenso el tema del IPO. La oferta de Google antes de eso también fue así, como nunca, como que nunca me había pasado nada y de pronto me pasó todo con un grupo nuevo. La oferta de Google, el IPO, y luego ya, la verdad es que llegó un momento en que, digo, pues tú conoces cómo funciona la velocidad y el estilo Rocket, ¿no? Internet. Es bien duro, entonces te quemas bien rápido, o sea, agarras unas revoluciones brutales durante un lapso de tiempo y te quemas. Ese es el problema, ¿no? No, no, no es long term, es estrategia, sobre todo para el management y para mucha gente. Y a los tres años me decido salirme y monté una consultora de e-commerce precisamente, o sea, enfocada a empresas europeas que querían entrar a Latinoamérica para darles servicio y ayudarles a hacer soft landing, ayudarles como a construir los equipos aquí localmente, etcétera. Y me gustó mucho, la verdad es que no me fue mal, como por casi un par de años, pero me aburrí bastante porque tenía los horarios de Europa, había ciertas horas del día que no tenían mucho que hacer, había otras que sí y yo soy team player, me gusta trabajar con equipos, me gusta construir equipos desde cero y pues yo era solo, yo era un consultor solitario y me aburrí. Y entonces, después de ahí se da la oportunidad de, yo era miembro del consejo de advisors de Sindelantal y entonces en la compra de Justin a Sindelantal, pues ahí empezamos a platicar Evaristo y yo sobre abrir un negocio juntos un poquito adelante en el futuro. en ese momento me invita Oscar y Dani me invitan a San Francisco a platicarme de la primera, de su idea de Corner Shop. Sí. Y me encanta la idea, me invitan a invertir y después me dicen, oye, ayúdanos a lanzar México porque nosotros seguimos aquí viviendo en San Francisco. Lanzo México todo 2015 y luego ya en 2016 lanzamos la empresa de tecnología con Evaristo, mucho más enfocado a movilidad, no a e-commerce. Y, pues, bueno, eso me acabó llevando por un camino que acabé como partner y CEO de un fondo de inversión que se llama Mountain NASCAR. Y ahí es donde se gesta la idea un poco de Fairplay, ¿no? De varias cosas que yo me empecé a dar cuenta, modelos de negocio que estábamos buscando, o sea, como que se juntaron todos los elementos para decir, este es el camino de mis siguientes chingos de años. Ya. Y ahí sale Fairplay. No mames, güey, pues pasaste por puros gigantes, güey, ¿cómo no? Sí, la verdad es que estuvo bien divertido. Y aparte, es bien curioso porque en retrospectiva tú dices, puta, puros gigantes, pero a mí cuando Dani Undurraga me vino a buscar para decir, güey, abre México y así, pues, güey, ya no sabía ni lo que era grupo. Nadie en México sabía que era grupo. Era un volado, güey. Era un verdadero volado. Yo confié más en el equipo, o sea, decir, estos güeyes son bien chingones, me les voy a pegar, ¿no? Y bueno, ya viste que pegármeles, este, hasta en los subsecuentes, este, ha sido, ha sido bueno. Este, Corner Shop, pues, era una idea, o sea, cuando, cuando llego a San Francisco y me dicen Dani y Oscar, oye, puta, es que desde que venimos a vivir a San Francisco hemos estado usando una, una aplicación que se llama Instacart, este, saber, güey, cómo funciona y la madre y cuál es el beneficio y me lo empiezan a explicar y digo, está poca madre la idea, pero es una idea al final del día. En retrospectiva, es fácil decir, pero en ese momento es como de, puta, güey, volverte el referente de toda una región para, o sea, con tecnología, para solucionar el tema del supermercado, para millones de personas en una región, es como de, ay, güey, está perrón, ¿no? Este, pero ya ahora, adelante, adelante. A mí me tocó Corner Shop, o sea, digo, no estoy diciendo que fui de los primeros usuarios, pero por ahí y sí estaban años, años adelantadísimos de, no, pues sí, o sea, de todo lo demás que había, ¿no? O sea, luego se veía, se sentía, como dices tú, se sentía así californiano el pedo, ¿no? Y no por ser malinchista, pero la neta es que sí se notaba que traía, traía Intel y, y, y background muy, muy adelantado a todo lo demás, güey. Sí, güey, estos tres son de verdad unas máquinas, güey, de hacer, este, productos que solucionan cosas increíbles y que funcionan espectacularmente. A huevo. La verdad. Y entonces, a ver, o sea, ya pasas por todo eso, acabas, acabas liderando un fondo de inversión y lo dices, bueno, no liderando, o sea, yo estaba en la parte, en la parte, o sea, como director de operaciones y, exacto. Sí. Y ahí es donde un poco, digo, la historia es así, ¿no? Cuando, cuando estás gestionando un fondo de inversión, pues normalmente tú tienes un flujo de deals, ¿no? O sea, deal flow que te va llegando, ya sea por tu página web, ya sea por introducciones de otros fondos, de otros emprendedores. Entonces, pues, se juntan cientos y cientos de empresas año con año a, pues, queriendo levantar capital, ¿no? Y entonces decíamos, ok, pues una parte muy importante de las empresas que llegan o que tenemos la oportunidad de conocer, pues no entran dentro de la tesis de inversión del fondo, ¿no? Esa es una de las piernas principales por las cuales Fairplay empieza a nacer. La segunda fue decir, nosotros como fondo, independientemente de Fairplay, decíamos, ¿cómo podemos nosotros crear nuestro propio divo? O sea, ¿cómo podemos, si un porcentaje gigante de las empresas que llegan no cumplen con nuestra tesis de inversión, ¿cómo podemos hacer que sí? Entonces dijimos, ok, vamos a buscar modelos de negocio que tengan sentido para Latinoamérica, vamos a analizar ese modelo de negocio, ya tenemos los recursos, o sea, tenemos la lana, somos un fondo de inversión, vamos a buscar a los founders que puedan tener la capacidad de ejecutar el modelo y entonces armamos la pinza. Entonces, definimos qué modelo es el que nos hace sentido con la tesis, que puede ser una bomba brutal en Latinoamérica, buscamos al talento y ponemos los recursos y lo levantamos, los founders, no nosotros. Nosotros poniendo los recursos. Entonces, ahí fue la manera en la que encontramos este modelo de negocio enfocado, o sea, como productos financieros y de inteligencia de datos enfocados en el e-commerce y de ahí sale la idea, ¿no? Y lo único que cambia de la historia, de cómo estaba planeada, era que en lugar de irme a buscar un par de founders, encontré a mi match perfecto, que es mi co-founder, Andrew James Develin, y entonces antes de ir a buscar al otro, dije, no, 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 lo tengo que hacer yo con él. Y entonces le dije a mis queridos socios y amigos del fondo, díganme, yo quiero hacerlo, es la misma mecánica que estamos haciendo, ya probamos la tesis, ya tenemos los recursos, ya tenemos el talento, yo quiero ser parte de ese talento y entonces me salí del fondo para montar Fairplay. y así es como nace. Ok, y ahora sí llegamos al meollo del asunto, porque, o sea, ya hiciste algunos, como, pusiste por ahí algunos comentarios de, a ver, hay empresas que no están listas, ¿cómo las hacemos para que sí? y me quiero imaginar, o sea, me quiero imaginar algunos de esos factores, pero, ¿qué detectaste, güey? O sea, ¿qué detectaste que no, o sea, que no iba a jalar con el, como la vía tradicional, fue algo característico para Latinoamérica, para México, o simplemente viste que había una oportunidad impresionante en estos que no, o sea, cuéntame un poquito acerca de eso. Ahí te va, en realidad fue una mezcla de varios factores. El primer factor te diría que es, una cosa que me voló la cabeza un poco fue el poco acceso a capital de la gran mayoría de las compañías buscando capital. O sea, ten en cuenta que hoy el 100% del dinero de Venture Capital está concentrado en el 1% de compañías que están levantando capital. ¿No? Entonces, es una disparidad brutal. Entonces, cuando tú volteas a ver un mercado como e-commerce que está creciendo, que está completamente desatendido y dices, ok, si es un mercado tan de rápido crecimiento que es un mercado bastante nuevo porque muchas de estas compañías tienen 12 meses, 18, 24, 36, no más, no mucho más. Y entonces, dices, ok, ¿cuáles son las opciones de estos emprendedores? Si no son parte de la tesis de inversión de un fondo de Venture Capital, ¿qué opciones tienen para financiarse, para tener acceso a capital de crecimiento, working capital, etcétera? Pues entonces, lo primero que piensas es bancos, ¿no? Sí, como si fueras también. Y entonces, exacto, güey. Entonces, nuestros amigos de los bancos, güey, tienen dos problemas principales que yo veo, ¿no? O sea, tienen muchos más y tienen cosas buenas también seguramente. Pero los dos que yo veo es, uno, no entienden ni madres este sector. No entienden cuáles son las necesidades, no entienden cuál es el valor intrínseco de un e-commerce como tal. Porque los bancos se fijan como en los 60s y en los 70s, qué tangibles tienes que me puedas dar en garantía, ¿no? Claro. Pues estas compañías son asset light, no son, o sea, no es como que tienen fábricas, no es como que tienen maquinaria que puedan poner un terreno o lo que sea. Entonces, las opciones que tienen son súper limitadas. Entonces, un banco no entiende absolutamente nada de cómo funciona la nueva economía digital, por decirlo de alguna manera. Punto número dos es los requisitos y el proceso que tienes que pasar para poder ser apto y haber de un crédito, a lo mejor un crédito revolvente, un crédito corporativo, etcétera, con un banco es tedioso, es largo, es complejo y normalmente no es ni flexible ni transparente. Es decir, tú tienes una tasa de interés, pero tienes una tasa de originación, un fee de originación y tienes un fee de dispersión y tienes un fee metido por aquí y metido por allá. Entonces, la tasa que te dieron de 15, 16, 18% de lo que te han dado, pues es, la verdad es que no es cierto. Tienes un costo directamente relacionado a esa línea que te abrieron, además de la garantía que pusiste, que puede ser un colateral como una casa, un departamento, un terreno, lo que sea. Entonces, los costos relacionados, el tiempo dedicado a un proceso de financiamiento con un banco, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver, está completamente desfasado de las necesidades y de la velocidad que requiere un e-commerce para poder generar, o sea, con capital de crecimiento, esos flujos de caja necesarios para poder ir creciendo aceleradamente. Entonces, eso es algo que sí, como tú lo dijiste bien al principio, lo entendemos muy bien porque llevamos muchos años haciendo e-commerce. Nosotros hemos estado del otro lado, entonces entendemos cuáles son esas necesidades, cuáles son los timings en los flujos, esos constraints que hay entre que tú generas una orden de compra con tus proveedores para que te den el insumo, o la materia prima o el inventario, todo el lead time, todo eso. Entonces, lo entendemos, para nosotros es como nuestro día a día, entonces entender eso nos hace entender muy bien qué es lo que necesita un founder y entender a un founder nos hace crear productos financieros que les ayude a nuestros clientes y a nuestros prospectos a desarrollar sus capacidades competitivas. Eso es lo que hacemos en Fairplay básicamente, ¿no? Entonces, ahí nace las otras opciones que tienen algunas, algunas compañías, no todas, pues ya son fondos de deuda, algunas tienen la tesis de inversión, entran dentro de la tesis de inversión para Venture Capital, lo otro es, bueno, Friends and Family que eso no escala. Entonces, pues, al final del día las opciones son ínfimas y nosotros básicamente lo que queremos es otorgar capital de crecimiento para empresas de la nueva economía digital enfocado en e-commerce. es un producto de founders para founders entonces eso nos vuelve empáticos y pues al final del día tienes y digo, no quiero hacer esto como anuncio, pero al final del día tienes un producto simple, rápido, flexible, justo, ¿no? No te pedimos garantías personales ni terrenos ni nada, esas cosas como colateral y creo que lo más importante diría es que tienes un producto inteligente también porque nosotros hemos construido tecnología desde que iniciamos hace casi dos años, hemos construido tecnología que es una plataforma que te ayuda a consolidar toda tu data en un solo lugar, o sea, toda tu data de Shopify, de Magento, de... A mí con eso me lo echaron, o sea, como decimos acá en el mero codillo, este, me dieron el mero codillo en mi pata de palo, esa, o sea, desde que vi esa plataforma mira, y te lo voy a decir la neta, o sea, nosotros, o sea, yo me tardé como un año haciendo pegostias, güey, un pinche Frankenstein entre una aplicación que se llama Supermetrics, mandando información a una, a un spreadsheet, haciendo fórmulas ahí, de eso, mandándolo a, ¿cómo se llama esta otra que te hace dashboards? este, como que te muestran, Power BI, o, hay varias, ¿no? A veces que te agarran información y te lo ponen así en grafiquitos chidas, un dolor de cabeza, un dolor de cabeza para consolidar esa información y luego de repente ya no jalaba, o sea, una cosa se desconectó, una, un, un, un blogging se desfasó, entonces ya se chingó tu gráfica y pues regrésate y yo de repente llegué a un punto en que decía lo voy a hacer manual, güey, a ver, ahorita quiero saber este pedo y sacaba calculadora literaria, a ver, acá, 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 y cuando veo tu dashboard, o sea, cuando veo el dashboard dije, no mames, güey, y esto es gratis, o sea, no me vas a cobrar por este pedo, para mí eso ya es win, así, entonces neta, bien, bien chido, porque luego te das cuenta, o sea, no solamente el hecho de que el dashboard está bonito y amigable, sino tiene la información que una persona que ya sabe de e-commerce quiere ver, o sea, ahí están todas, todas las métricas que quieres ver, ahí están, y eso ya te dice, ah, estos cuates sí saben, o sea. No, mil gracias, mi Pancho, de verdad, mil gracias por eso, y la verdad, eso es justamente lo que pretendíamos, o sea, nosotros cuando empezamos a diseñar el modelo, realmente no teníamos, este, como, el peso del factor tecnológico no era tan grande, el peso era en el producto financiero, y entonces cuando empezamos a hacer nosotros nuestro modelo de riesgo, pues decíamos, ok, vamos a necesitar esta data, vamos a necesitar esta otra data, etcétera, entonces dijimos, ok, ¿cómo vamos a consolidar esa data? Pues bueno, tenemos que crear pedazos de tecnología para nosotros extraer esos datos de las fuentes de nuestros clientes, ¿no? Y para poder hacer eso, pues nos tenemos que conectar a n cantidad de plataformas, y entonces cuando empezamos a ver el pain point que era nosotros conectarnos para hacer nuestro modelo de riesgo, dijimos, si este problema lo tenemos nosotros, que nos dedicamos a eso, imagínate a alguien que no, que vende zapatos, ¿no? Dijimos, ok, ¿por qué no todo este valor que nos estamos dando a nosotros Fairplay como modelo de riesgo, pues güey, si ya tenemos toda la data, ¿por qué no se la mostramos al cliente para que ellos puedan jugar con esa data, para que puedan entender, consolidar, entender y tomar acciones sobre sus propios KPIs, ¿no? Entonces, esa fue una solución que la verdad sí nos cambió muchísimo la perspectiva de cómo íbamos a hacer el rollout del producto, cómo íbamos a expandir el negocio, y es algo que la verdad es que está, muchos de nuestros clientes están muy agradecidos por eso, porque sí, como dijiste, pues no, no cobramos y no pretendemos cobrarlo, porque al final del día lo que queremos es agregarle valor al ecosistema de e-commerce, y esto que tú ya viste en esos dashboards es el inicio, es la punta del iceberg, o sea, nos vamos a clavar en temas de inventario, cash flow management, o sea, nos vamos a aventar bien, o sea, ya, si nos vamos a aventar, lo vamos a hacer bien, ¿no? A huevo, a huevo, no, 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 y este, o sea, nada más para, para dar un poquito de contexto, porque ahí te, te interrumpí por mi emoción, güey, pero es, conectas Shopify, conectas tu, tu cuenta de, de, de business manager, o sea, puedes saber cuál es tu ad spend de, en Facebook, en Google, puedes hacer, que eso, yo, y creo que, cualquier persona que nos está escuchando ahorita, lo hace por separado, güey, ¿no? Saca sus cuentas, o sea, y aparte, algo, algo bien interesante, es que, cada, o sea, cada plataforma, se atribuye cosas, ¿no? O sea, es como, Facebook dice, no, yo vendí, ¿no? Y luego, Google dice, no, 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 yo vendí, este, Shopify dice, yo vendí, y todo se atribuye en la venta, y, y entonces, en, con base en su venta, te generan, los RIs, pero ese RIs, no está contemplando, güey, pero también le mandé 14 correos, cabrón, y también le puse, exactamente, Google Display, ¿no? Y también di un descuento, en Shopify, y entonces, si lo ves por separado, y luego cuando lo juntas, matemáticamente, no te da, ah, cabrón, te estoy vendiendo 250%, y lo chingón de tenerlo todo en un solo lugar, pues, te da un montón de claridad, y, sin, sin batallar, ¿no? Y, a ver, nada más, no, no, no te quiero comprometer así en vivo, pero, ¿esa plataforma está disponible para cualquier persona que tenga un e-commerce sin compromiso, sin necesidad de, de meterse a, a solicitar un financiamiento con Fairplay? Pues mira, no me vas a comprometer a mí, vas a comprometer a mi socio, este, porque, al final del día, él es el dueño y señor de la plataforma, y sí, efectivamente, nosotros lo que estamos, estamos haciendo un plan de, de rollout, de sacarlo para todo el mundo. Ok. O sea, para todo el mundo completamente gratuito. Lo que, lo que hemos hecho es hacer una, una pequeña beta para gente como tú, por ejemplo, gente cercana que, que, que le podemos dar la plataforma para que la vayan probando, para que nos den un poco de feedback, etcétera, este, pero el plan es este año, este año hacer el rollout macizo, a, 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 freemium, 100%. No, pues qué, qué chulada, la neta, qué, qué gran, qué gran contribución a, al, al ecosistema, la neta, muchas, muchas felicitaciones. Gracias, mi coche. Para mí, eso fue uno de los, de los puntos que, que dije, va, creo que, creo que por aquí va. Y ahora, eso no es la parte importante de Fairplay, o sea, hay que aclarar eso, Es una parte muy importante. Es una parte muy importante, porque definitivamente es un win-win, o sea, tú, permites que el, que el, que el merchant se conozca a sí mismo, y te permite a ti conocer al merchant para ver, para ver, ah, ok, o sea, está, está positivo, tiene, más o menos estos son, son, son sus flujos, para poder después ver cuánto le pueden prestar, ¿no? O sea, cuánto puede ser el financiamiento, con qué condiciones y todo. Entonces, es un win-win, me queda, me queda clarísimo, pero la, lo importante es el financiamiento, al final de cuentas, en el caso de Fairplay, ¿no? Ese es el, ese es el modelo. Y aquí, y aquí lo quiero, o sea, lo quiero poner de esta forma, porque, sí, tan, o sea, es importante conocer tus métricas, pero, por ejemplo, una vez que ya conoces tus métricas, y dices, ah, ok, puedo crecer por aquí, o, o, o ya vi que, que esto fue lo que me funcionó, y le quiero pisar al acelerador, no me alcanza. Chale, es una frustración. Como, como emprendedor, es, o sea, ya, ya sé que es por ahí, o sea, ahí, a ese, a esa palanquita es a la que le tengo que jalar, güey, pero no me alcanza, o sea, es, si me estoy autofondeando, vamos a suponer que tenemos, eh, una, eh, una empresa extremadamente saludable, así, te pasaste con 20%, eh, o sea, 20% de, de utilidades después de impuestos, güey, o sea, o sea, así de que, wow, o sea, entonces, ese, ese es el, esa es tu capacidad de crecimiento, si estás autofinanciado, porque, o sea, me ha tocado, ya, porque así somos los emprendedores, no, quiero crecer, este mes al 100%, con qué inventario, no te alcanzas, o sea, te va a acabar, a unas semanas, te va a acabar el inventario, o sea, primero tienes que prepararte con ese inventario, para, para poder vender lo doble, no tienes lo doble, güey, no, entonces, estos son las, como los constraints, que, y luego dices, ya tengo el inventario, ahora ya no tengo cash, marketing, para meterle en ads, entonces ya me quedé con un pedo, porque ya, ya, ya no pude, me voy a ver en mi inventario, eh, tengo que pagar nóminas, y mis fijos, y, y ya no, ya no me sobró para ads, entonces ya me chingué yo solo, porque, no tengo cash ahora, ¿no? Totalmente. Ajá, entonces, y, y lo, o sea, lo, lo interesante es que, este pedo se da, digo, y seguramente tú, tú me, me, me puedes confirmar, pero se da de una tienda que vende, diez mil pesos al mes, a una tienda que vende, eh, tres millones al mes, güey, o sea, es, es el mismo pedo, ¿no? O sea, a diferentes escalas, pero es exactamente el mismo pedo. Es el mismo. El mismito. Entonces, ahí es donde yo, o sea, por eso digo, es que esa es la herramienta que nos faltaba, o sea, eh, cuando, cuando vemos, eh, cuando vemos marcas en Estados Unidos, rompiéndola, dices tú, ¿cómo le hacen? güey, o sea, es que, ¿cómo pueden invertir tanto? No, no me da, güey, ¿cómo invierten tanto en ads? O sea, no me da, y es donde dicen, ah, ya, güey, o sea, hay empresas especializadas en e-commerce, que se enchufan al Shopify, ven, les sueltan billetes, y, y, y con eso, con eso, el, 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 el empresario puede, o crecer sus inventarios, o contratar a esa persona que le hacía falta, o invertir en publicidad, y crecer, ¿no? eh, y, y, entonces, por eso, cuando, cuando ves historias, así que dicen, eh, no, pues, es que yo, yo invierto el doble de mi profit, en, en CAC, en Customer Acquisition, ¿cómo, güey? ¿cómo? ¿cómo? ¿no me da la matemática? Pues, es que faltaba ese factor externo de inyección, eh, especializado en e-commerce, y, pues, ya, entonces, cuando me empecé a dar cuenta, dije, ah, pues, ahí está, es lo que nos falta, güey, o sea, y, y por eso le empecé a rezar a, a, a todos los amos y señores del e-commerce, güey, la neta, qué chingón, o sea, qué chingón, no, mil gracias, y tenemos acceso a ese pedo acá, mil gracias, mi Pancho, no, de verdad es que, y aparte lo dices con una claridad, porque, lo dices desde, desde, la experiencia propia, claro, o sea, casi, o sea, nada más me falta llorar, o sea, en este momento, tengo 10 años con esta lucha, y con, o sea, por eso, güey, ya lloraste, ya lloraste mucho antes de que entráramos a, a la grabación, mejor ahorita, mejor ahorita ya no lloremos, no, mira, déjame, déjame poner como en perspectiva este tema, porque muchos emprendedores, este, se frustran muchísimo por el, por este tema de, del constraint del que estamos hablando, y, y hay otras personas que seguramente están escuchando tu, tu, tu show, y no, no entienden por qué es tan duro este tema del constraint, y este cash flow cycle, normalmente, una de las tesis que nosotros tuvimos cuando, cuando empezamos a diseñar el producto fue, ok, ¿cuál es el principal problema? Y tú lo acabas de describir muy bien, tengo inventario, y necesito desplazar ese inventario para poder generar, para poder generar nuevas órdenes, pero tú tienes un tiempo entre que tú pagas ese inventario, lo vas desplazando, tienes que pagar marketing alrededor de eso, para irlo sacando, etcétera, etcétera. Entonces, esos ciclos, normalmente tienes muchísimo dinero atrapado en esos ciclos. No es que tu compañía no vaya bien, simplemente tienes dinero locked in, ¿no? Ya sea en inventario, ya sea que no tienes esta capacidad de, o sea, muchas veces tienes el tema de, o invierto en inventario, o invierto en marketing, o le pago a mi equipo, ¿no? Entonces, cuando descubrimos cuáles eran los pains tan puntuales, y esos ciclos de flujo de efectivo que eran necesarios para poder incrementar tus inversiones en inventario, en marketing, en costos logísticos, la gente, mucha gente, como que minimiza los altos costos que tenemos que pagar de logística, que van relacionados a tus unit economics, a tu producto, y son altos. Entonces, Fairplay lo que pretende solucionar es eso justamente, es ayudar a los emprendedores a poder brindar capital de crecimiento en las tres verticales que más te ayudan a crecer cualquier e-commerce. Inventario, marketing, costos logísticos. Y entonces así es como diseñamos el producto desde cero. Con eso hay, con eso hay. Sí, son los tres, es el, o sea, son las tres, este, como, o sea, los tres factores, por ejemplo, ah, pues te quieres, te quieres ahorrar lana en envíos, o sea, ah, así tienes que comprar tres mil guías, güey. Sí, o veinte mil. Ajá, o veinte mil, ¿no? Este, a la madre, medio millón de pesos ahí atorado, ¿no? Atorado. Por eso te va a durar, no sé, tres meses, pero son, entonces, tienes 150 mil pesos mensuales atorados. Atorados. Lo que pasa con el inventario, y sí, 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 ese es mi sonzonete, güey. Ese es mi sonzonete. Exacto. Todos los días. Y creo que de muchísimos emprendedores, ¿no? Por eso te digo que, 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 que chido, que, que por fin, por fin estamos teniendo este tipo de herramientas. Ahora, eh, qué, para quién, o sea, para quién está pensado Fairplay. Buenísimo, eso es una rara. Yo sé que para mí, porque yo ya firmé. O sea, yo soy usuario, y ahorita que dijiste que no es comercial, pues, pues sí, la neta sí es un comercial, yo, yo es algo que, que, que lo, lo pedía, y ya llegó, y pues hay que, hay que, hay que dárselo a conocer a la raza, ¿no? Yo ya, yo ya le entré, este, y, y, y tiene total sentido para, para mí, para mi negocio, ¿no? Yo, porque yo la pedí aparte, güey, entonces. Exacto. Pero bueno, ahora sí. La verdad es que lo hicimos por ti. Toda la historia que te conté, tírala a la basura, eso no es cierto. Lo hicimos por ti. No, pero ya, pues en buena onda, para, o sea, quién, quién tiene acceso con, o sea, supongo que también, o sea, tampoco es para todos, pero, eh, quién es el, el usuario, vamos a decir mínimo, vamos a decir más o menos, con qué se puede ir preparando la raza, si hoy no están ahí, cómo nos, o sea, cómo nos podemos ir preparando para acceder a la ayuda de, de Fairplay. Buenísimo. Mira, eh, tenemos requisitos mínimos indispensables, que son, por lo menos, 12 meses de histórico de ventas, eh, online, porque nuestros, nuestros algoritmos funcionan con Seasonality, y el e-commerce funciona con Seasonality. Entonces, por lo menos 12 meses de vista, o sea, que podemos ver hacia atrás 12 meses, y que vendas por lo menos consistentemente más de 100 mil pesos al mes. ¿No? Que no es bastante, que no es muchísimo, ¿no? No. eh, o sea, a quién, a quién fondeamos, a quién podemos fondear. Podemos fondear a cualquier empresa, este, o persona moral con actividad empresarial, persona física con actividad empresarial, que tenga estas características, 12 meses de venta, eh, y más de 100 mil pesos al mes. Y, este, ya sea que vendas en tu propio Shopify, o WooCommerce, o Magento, lo que tengas, o que vendas en Marketplaces, eh, o sea, también, también se vale. O sea, para Marketplace Sellers, es lo mismo, porque nuestra plataforma se conecta a Mercado Libre, Amazon, etcétera, los Marketplaces principales, y es para nosotros, es lo mismo, si lo vendes en Shopify, o si lo vendes en Amazon, ¿no? Eh, entonces, eso es a quienes fondeamos. Ahora, ¿qué fondeamos? Ahí sí estamos un poquito más ilimitados, pero como te decía ahora, son las cosas que realmente un e-commerce necesita. Inventario, marketing online, y, y costos logísticos, ¿no? Eso es lo que, es lo que fondeamos. Chingón, güey. No, pues, y fíjate, curiosamente, eh, con, con, con data que he reunido, eh, en, como en, con, de muchos lados, ¿no? Yo, ya sabes, tengo una agencia, doy muchas consultorías, y me relaciono con mucha raza en el mundo del comercio electrónico, eh, y, y curiosamente, eh, el, el cien mil pesos es un número mágico, güey. O sea, es, ese es el ceiling, güey. O sea, ese es el tope, eh, de mucha raza, güey. O sea, ahí se, ahí se quedan, güey. O ahí nos quedamos, yo me he quedado, ya sabiendo hacer las cosas, eh, con marcas, me he quedado en cien mil, cien mil, cien mil, cien mil, cien mil, ala, ¿por qué cien mil, güey? Platicando con otros cuantes también que se dedican a, a, a temas de inversiones y todo eso. Güey, ¿qué onda que, que todas las, las empresas venden un millón al año, ¿no? O sea, como, ahí está, y yo creo que es parte de este, es parte del mismo problema, ¿no? O sea, ya llegas un tope, ya tienes que contratar a alguien, o sea, ya, ya arriba de cien mil, ya no es un, regularmente ya no es un one man show, ya, ya necesitas ayuda, eh, y entonces contratas a alguien, pero otra vez ya te quedaste sin lana para inventarios, y ahí es donde se empieza a hacer el meollo, eh, entonces, cien mil, qué, qué loco, güey, órale. Sí, y ahí es donde, ahí es donde nosotros entramos, o sea, es como de, es nuestro punto de partida para decir, ok, si tú eres un one man show, y, y luego, para pasar de ahí, ya tienes un problema grande, porque, o contratas a alguien, o inviertes en inventario, etcétera, ahí ya, ahí utilizamos nuestro lema, es como, tú dedícate a operar, y nosotros nos encargamos de tu capital de crecimiento, ¿no? Este, entonces, ahí, ahí sí empieza, y a ver, te voy a decir una cosa, eh, me ha sorprendido que, este, hay muchísimos e-commerce que venden muchísimo más que eso, eh, y que siguen siendo chiquititos en cuanto a gente, o sea, son dos personas, tres personas, y venden cinco, seis, o siete veces eso, eh. Claro, sí, 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 me queda claro, y, y ahorita que mencionabas también el, el, el tema de los marketplaces, eh, la, la raza piensa que yo tengo ahí como, como, eh, un beef ahí contra los marketplaces, no, la, la realidad es de que yo no me dedico a eso, es un tema que no conozco, eh, pero, pero conozco raza que les va cabrón, güey, mejor, mucho mejor que a mí, güey, en marketplaces, ¿no? y, claro que también hay muchos de esos, o sea, muchísimas cuentas, eh, está. Bueno, hay, hay entre 80 y 100 mil sellers en México, de marketplaces, es brutal. y yo creo que en, en tiendas propias, no, no creo que lleguemos a 30 mil, no, no, fíjate que de 30, de tiendas propias ya cambia el número, lo que pasa es que se invierte un poco el número, o sea, hay decenas de miles de sellers que venden pequeñas cantidades, porque un seller puede ser quien sea, montas tus productos, abres tu cuenta, etcétera, este, si escoges, este, Fulfill by Amazon o, o el de Mercado Libre, pues ya, no tienes el, el hustle de la operación, ¿no? eh, o tanto, pero venden, la gran mayoría de ellos venden cantidades más pequeñas. Sí. Los que sí tienen, los que son un stand alone e-commerce, este, pues obviamente el espectro de tamaños es gigantesco, ¿no? O sea, tienes clientes, o sea, tienes, no clientes, pero e-commerce que venden 100 millones de pesos al mes. Sí. O sea, a ese nivel. Y tienes, pues muchísimos de medio millón, de 800 mil pesos, de un millón y medio, etcétera. O sea, hay muchos jugadores que están en esos, o sea, que ya están vendiendo 10 millones de pesos al año, que eso ya, ya es un lifestyle business, pues bastante bueno, ¿no? Con madre. Me da, me da, sí, me da muchísimo gusto que antes era, o sea, te estoy hablando hace cinco años, eso era rarísimo. Había uno, dos, tres, y ahorita ya, ya, ya se ve y qué chingón, güey. Esas son buenas noticias para todos los que nos dedicamos a e-commerce, la neta. No, pues yo feliz de la vida y todo el equipo de Fairplay estamos extasiados de, pues de poder llegar a cambiar y a mover las cosas, a cambiar el status quo de un país primero y luego de una región. Claro, sí, porque pues de aquí sigue, supongo que ya, ya le, ya le echaron el ojo acá a, a la TAM, ¿no? No, el ojo, el pie, la mano, este, todo. a huevo. no, pues creo, o sea, creo que como, como región, o sea, platicando también con, con, con personas de, de varios países sudamericanos, latinoamericanos en general, es la misma, entonces, estamos donde mismo como región, y, y entonces, pues, es, hay oportunidad, ¿no? En toda, toda la TAM, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, yo, yo cada vez, veo, y esto es a lo mejor un sueño, guajiro mío, pero, pero yo ya me imagino la TAM como un solo mercado, por ejemplo, tengo unos cuates que, que andan empezando una, una empresa de logística, ya pensando en la TAM como uno solo, o sea, cross border, cross border, específicamente la TAM, o sea, Estados Unidos, Canadá, yo no me quiero meter cuando son las patadas, la neta, no, no me alcanza, entonces, pero, pero ya, ya jugar, o sea, ya, ya expandir hacia, hacia Colombia, hacia Argentina, hacia Brasil, o sea, está bien interesante, ¿no? Entonces, creo que estos próximos años, no sé si es un sueño mío, o, o si realmente va a pasar, pero, yo, yo, a mí me pasó, oye, café, Costa Rica, te pido, me llega de HL, dos días, con madre, o sea, y le vas perdiendo el miedo, yo creo que eso va, va a empezar a suceder, y, y que chingón sería, que, que toda Latinoamérica sea tu playground, ¿no? Puta, eso sería, ese es mi sueño desde hace años, pero de hecho, o sea, lo vamos a lograr, el problema que siempre ha tenido Latinoamérica, en realidad, es un tema geográfico, en donde, pues, uno, o sea, a nivel región completa, es una región demasiado grande, o sea, la extensión territorial de Latinoamérica es gigantesco, tienes el Amazonas en medio, que es un tema, tienes la cordillera de los Andes, tienes, o sea, geográficamente es un pedo Latinoamérica, ¿no? Es hermoso, pero es un pedo, si lo quieres ver a nivel logístico. Y todo pasa por una tripita ahí en medio. Exacto, exacto. Y, por ejemplo, tuve eso en Europa, o sea, tú, yo digo, una vez me aventé un viaje espectacular con mi esposa, este, en donde teníamos muy bien planeado el, el, de ida a recorrer varios países en Europa, en coche. Y entonces, pues, empezamos a bajar de Berlín, empezamos a bajar hasta Budapest, ¿no? Y de regreso fue como de, oye, ya tenemos que regresar para tomar el vuelo de regreso de Berlín a México. Y seguíamos en Budapest. Pues nos aventamos, fíjate, nos aventamos Budapest, este, Bratislava, eh, mierda, Praga y Berlín en el mismo día. Y parándonos en cada lugar a comer o a lo que sea. Sí, pasamos cuatro países en, en, en nueve horas. Sí. O sea, logísticamente es muchísimo más fácil. O sea, aviéntate eso en, si, siquiera en cuatro ciudades de, de México, güey, ¿no? Sí, Coahuila no lo atraviesas en nueve horas, yo creo. Exacto, güey, ¿no? Exactamente. Ah, güey, qué chingón, ¿no? Pues ojalá, ojalá que ese sueño, ese sueño llegue pronto, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos cerca. A huevo. Oye, y, y bueno, para, para esa raza que está, vamos, que está por debajo de esos cien mil, eh, ¿cómo, cómo nos podemos ir preparando, güey? O sea, yo, 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 por ejemplo, mi recomendación es, desde ahorita, eh, formalízate sí o sí, o sea, como, como persona física, o como, o como persona moral, pero formalízate, lleva bien tus cuentas, pero alguna otra recomendación, así que, eh, que, que es bien vista. Mira, esa que dijiste, yo creo que sería de las principales, porque, cuando muchos de nosotros empezamos en el mundo de, de, de la venta en línea, nosotros nos enfocamos mucho en el producto, ¿no? Nos enfocamos tanto en el producto, que descuidamos un poco el, cómo, cómo armamos todo el cascarón alrededor de lo que queremos hacer. Entonces, la parte legal es bien importante, o sea, ya sea que se den de alta como SAS, como SAPI, como SACB, o como persona física con actividad empresarial, es bien importante que lleve, perdón, que lleven un orden, este, bien específico de cuentas, de impuestos, del IVA, de todo, porque si no, cuando ya creces un poquito más, es un problema bien, bien fuerte, ¿no? A nivel fiscal y a nivel contable. La segunda que yo les diría es, hay muchísima información, de la que pueden, que pueden aprovechar, para poder ir conociendo más, sobre cosas bien puntuales de e-commerce, ¿no? Como, por ejemplo, escuchar este podcast, que eso es un must, este, pero también escuchar, leer contenido de personas que realmente saben muchísimo de e-commerce, que están poniendo piezas de contenido brutales allá afuera, meterse a blogs y entender mucho, por ejemplo, entender unit economics, ¿no? Tú no sabes la cantidad de veces que yo he hablado con founders de e-commerce, en donde les digo, ok, va, enséñame cómo se ven tus unit economics, para ver dónde está el problema, dónde podemos ayudar, etcétera. Yo a título personal, no como oferta. Y entonces, algunos hasta me dicen, oye, ¿qué son los unit economics? Yo sí, de brother, ¿no? O sea, necesitas realmente enfocarte en entender cuánto te cuesta vender cada producto, ¿no? Cómo se ve esa cascada de costos, de, 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 de tu materia prima, tu inventario, el costo transaccional, el costo de picking, de packing, de fulfillment, de delivery, este, las, cuánto tienes de gross margin, cuánto tienes de net margin, o sea, todos esos números los tienes que, ir aprendiendo con el tiempo, no, no de un día para otro, pero meterte mucho en eso, ¿no? Meterte mucho en los números. Y creo que tercero es, Latinoamérica es una región en general, que es, tiene, tiene muy, como tiene tan poco acceso a financiamiento, también tiene muy poco acceso a educación financiera, ¿no? Y entonces, una cosa que yo le recomendaría mucho a la gente también es, empiés a te empapar de cómo funciona un producto financiero, el que sea, elige el que sea, y entiéndelo, ¿no? Empieza por uno, empieza a entender cómo funciona un crédito bancario, empieza a entender cómo funciona un crédito revolvente, este, nosotros, por ejemplo, en nuestra página, en nuestro blog, subimos, este, muchos artículos de, muchos de finanzas, muchos de e-commerce, muchos de marketing, ¿no? pero, empiés a te empapar mucho de eso, porque va a ser tu día a día, y no nada más te enfoques en que tus zapatos tengan la mejor piel, las mejores suelas y agujetas, o que tu, de que tus muebles sean de parota, y que si la parota se ve de alguna manera, obviamente el amor al producto es bien importante, pero el amor al negocio también es, no hay que descuidar, y esas son las tres recomendaciones que le daría a la gente, ¿no? Orden, este, unit economics, marketing. Totalmente de acuerdo, güey, de hecho, esa es, o sea, esa es una de las, de las cosas que, que, que a mí más, o sea, que más me gusta hablar, de, y, y yo te voy, yo te voy a decir así, tal cual, cuál es el pedo, ¿no? El pedo es que la raza viene influenciada por gurús, que nada más hablan de las cosas sexys, ¿no? El marketing, el growth hacking, y las mamas, es esto, y las automatizaciones, y la puta madre, pero no hablan de eso, güey, de los, o sea, de los gastos, de, o sea, bueno, yo, yo le, yo le decía, o le digo costo de venta, o sea, ok, sí, güey, ¿qué crees? Que entre más venden, más te cuesta, güey, o sea, más cajas, más envío, más comisiones, más, o sea, más venden, más te cuesta, entonces tienes que tener bien claro, por ejemplo, los temas estos de, de, como discount stacking, ¿no? de, a ver, 10%, pero también le pagaste 10% de comisión al influencer, pero también si compraron en combo, entonces ya se llevaron otro descuento, o sea, todas esas cosas hay que ponerles un chingo de atención, y, y, y el pedo es de que no es tan sexys, o sea, es de que, fuck, güey. es, 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 son números, y es Excel, y es, este, a lo mejor una cascada, una gráfica de cascada para ver todos tus costos ahí, y de repente ves la línea verde de tu, de tu net profit o de tu, este, utilidad, y dices, puta madre, estoy trabajando, me estoy partiendo la madre por un 1% de utilidad final, ¿por qué? Porque no hice mi tarea de ver cuánto me cuesta realmente vender este par de tenis, cabrón. Totalmente. De hecho, ayer, ayer estaba con un compa que traemos un proyecto ahí bien chido, ahí lo, ahí lo, a ver si te lo picho, es, feliz arquitecto, y, pero arquitecto, cabrón, güey, así de, premios internacionales, premios CEMEX, premios, todos los pinches premios que hay de arquitectura, su vez los ganó, entonces ayer estábamos ahí en su, en su oficina, y, y ya, saca el pinche Excel, y estuvimos dos horas, en un Excel, ¿no? Me dice, me dice ya, la raza se imagina que yo me la paso así, y es que echando y, y haciendo render, así, no, no, yo por eso digo, güey, estudia lo que quieras, vas a acabar en el Excel, güey, o sea, vale, ya, güey, qué chingados, pero la neta sí, o sea, yo, o sea, un, un día, en un día normal, tengo abiertos seis o siete spreadsheets, eh, así, güey, esa es mi chamba, o sea, a final de cuentas, y, y creo que, como, como dices tú, no, como, a ver, aquí, creo que estamos hablando de founder a founder, ¿no? O sea, Fairplay está hablando de founder a founder, ¿qué crees founder? eso es lo que tú tienes que hacer, güey, o sea, tu, tu chamba, eh, mucho tiempo, es, hacer las cuentas, sacar, o sea, estar constantemente analizando tu, tu negocio, ver oportunidades, ver los riesgos, ver todo ese pedo, ese es el, ese es el pan de cada día, a mí me encanta, la neta, no, no lo estoy diciendo como queja, ¿no? O sea, a mí, a mí me encanta, yo puedo estar horas jugando así con pinches números y, y me, me, me fascina, pero sí es una cultura que estoy, estoy de acuerdo que, que nos hace un poquito falta, ¿no? Y, y lo, hace, hace mucha falta. Yo, o sea, cerote en matemáticas, güey, en mi infancia, no, no estudié nada de, de mi carrera, o sea, yo me salí de derecho, o sea, no, no tengo nada que ver con números, y ahorita los disfruto un chingo, entonces tampoco necesitas un background cabrón para, para sacar cuentas, o necesitas sumar, restar, dividir, sacar promedios, y, y, y una regla de tres simple, esa es puta, esa es clave. Sí. Y, y de, y de una que otra, la única fórmula que utilizo así es de que, precio menos costo entre precio, pues sacar tu margen. Con eso, hago todo. De acuerdo. Pero, pero te digo algo, ya haces 100 veces más que la gran mayoría de, 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 de la gente, o sea, y son conceptos muy básicos, ¿no? Como, como lo dijiste ahorita. Sí. Pero sí, yo le recomiendo a la gente que se clave, que se vuelvan obsesivos a veces con analizar sus números, etcétera. No, no, no que, no que dejes de tomar decisiones y que dejes de hacer zapatos más bonitos o que tus cosméticos no pinten tan bien. O sea, enfócate en el producto, pero el tema del negocio, hay que ponerle un poco más de peso, por lo menos en lo que yo he visto y en mi experiencia. Y yo lo disfruto mucho igual que tú. Yo comparto eso contigo. O sea, yo puedo estar horas en una, en un spreadsheet, puedo estar, no sé, una hora diseñando una gráfica que me dé mucha información al mismo tiempo. Puedo estar viendo tablas de mucha información. Entonces, yo sí lo disfruto. A lo mejor es porque tú y yo lo disfrutamos y por eso nos clavamos más en eso. Pero como recomendación, sí le diría a todo el mundo que educación financiera, educación de negocio como tal, métricas, entendimiento de los costos, etcétera. Y, y tener tu compañía limpia en cuanto a operación, contabilidad, etcétera. Creo que esas tres, con esas tres, millón al mes, brother, garantizado. Sí, sí, sí. No, la neta, la neta, con esas tres estás del otro lado. Me queda, estoy de acuerdo. Oye, se, se me está ocurriendo, eh, o sea, hay alguien así en, en, en Fairplay, que no seas tú, porque me imagino que no seas en chinga, pero que, que de repente le quieran caer acá a la plataforma que tengo en builders.tv a, a darnos una, una clasecita, un webinar de, una hora, no sé, de, de unit economics. Ah, pues mira, a ver, ahí te va. Ya para, ya nada más para, para autobulearme yo. Aquí en la oficina me bulean demasiado. Este, soy la persona más buleada de la compañía. Ok. Eso sí, definitivamente. Entonces, yo soy un obsesivo con los unit economics. Entonces, cada vez que digo la palabra unit economics, ya nada más oigo a alguna de las 35 personas que estamos así, uh, ya empezaron. Shot. 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 Sí. Entonces, a mí me encanta, o sea, ese tema a mí en particular me encanta. Yo feliz de, de ir a builders a, a hablar de unit economics. Este, y digo, si hay más gente, o sea, en el equipo la verdad es que no, no, o sea, no puedo estar más feliz de tener a la gente más talentosa de este país, este, con el foco en la visión de Fairplay. Este, entonces cualquiera se lo podría aventar. Yo feliz de hacerlo. Si quieres hablar de unit economics, si quieres de otros temas en específico, este, Fer, por ejemplo, Fernanda Bustani, que es nuestra head of customer success, y, y, y dueña de, de gran parte de los procesos que pasan en esta compañía, este, sería una máquina para, para hacer, eh, alguno, algún programa, ahí, este, Javier, no sé, nuestro CFO, Marce, nuestra CRO, es una máquina, y es listísima. Entonces, mucha, creo que hay mucha gente que podría aportar mucho valor ahí, y felices de, de participar, pero los de unit economics, esos sí son míos. Ah, jajajaja. No, la neta, este, o sea, me encantaría, o sea, acá tienes, la, la comunidad ha, ha ido creciendo un chorro, eh, y, y es, es pura raza también, bien clavada, güey, que, que le andan, le andan pegando macizo al, al e-commerce, este, entonces estaría, estaría padre hacer ahí algo de, de, de educación desde su perfil como financiero, yo, yo les puedo dar hasta cierto punto, pero yo, pues igual, güey, yo me lo he entendido así, llanero, ¿no? Yo soy llanero. Bueno, te voy a decir una cosa, eh, también, yo he ido aprendiendo a nivel profesional, más que, más que escolar o, 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 yo, 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 en la carrera. Ok. O sea, yo me dediqué a la música un tiempo, entonces, chócalas. Exacto. A huevo, qué loco. Eso lo vas aprendiendo ahí. A huevo. Va, güey, pues, este, ya, ya, ya saqué toda mi, mi emoción, güey, ya no sé qué decir. Algo más que quieras, que la raza para, para, para cerrar. No, pues, primero que nada, agradecerte muchísimo, mi Pancho, porque, la verdad, digo, aparte de que pasé un momento espectacular, este, estos temas, es algo que me apasiona, de lo que me apasiona hablar, el poder agregarle valor a un ecosistema que amo, este, me ayuda muchísimo. Entonces, pues, feliz de haber estado en tu, en tu show, en tu programa. Y, pues, también decirle a la gente que, que se metan a nuestra página web, es getfairplay.com, eh, y que, pues, nos busquen ahí, hay muchos botones para que nos puedan encontrar, y que los podamos contactar, eh, para poderles ofrecer, eh, algún producto que se adapte a las necesidades que tienen en ese momento, y, pues, lo que queremos es ayudar al ecosistema de e-commerce a crecer en la región, y volvernos aún más poderosos. A huevo. No, no, con madre, güey. Este, tenemos todo, o sea, en Latinoamérica tenemos todo el potencial, güey. Todo. Y este es una, una ayudadita más para, para encaminarnos en ese, en ese gran sueño, ¿no? de, de hacer pinche potencia, así, como, como región. Claro, claro, como que, que es Audi Station y que nada. Exacto, exacto. Con madre, güey. Pues no, la neta, muchísimas gracias a ti, güey. Gracias por, por tu tiempo, gracias por tu emoción también, gracias por todo lo que hacen, neta, se aprecia un chingo el, el, lo que están haciendo por el ecosistema, y, pues, cuando quieran, eh, aquí en el, en el podcast o en la comunidad de Builders, tienen su casa, güey, lo que sea, lo que sea es bienvenido, eh, y gracias, cabrón. Igualmente, mi Pancho, ya sabes que Fairplay es tu casa también, y a toda la comunidad de Builders, también Fairplay es su casa, y feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, güey. Te mando, te mando un abrazo, y a todo el equipo, que la neta de sí, me caíron con madre, y, pues, ya, ya estamos, ya estamos en, ya estamos en esto. Ya estamos. Pues, un abrazo grande, mi Pancho. Igual, igual, compadre. ¿Qué hubo, ¿qué te dije? Estuvo, estuvo bien, bien bueno este episodio, ¿verdad? Y, bueno, como ya pudiste ver, también otra de las cosas que siempre te he recomendado, que aunque en el comercio electrónico es un poquito más permisible empezar a probar, vamos a decir, en áreas grises, sin que te formalices, la formalización te permite precisamente acceder a este tipo de cosas, neta se siente bien chido cuando te metes a una negociación, o te metes a este tipo de oportunidades, ¿no? y te empiezan a pedir documentos y tienes todos tus documentos a la mano, estás, estás al día, en el pago de impuestos, en, en tu esquema legal y todo este pedo está al 100, es una verdadera maravilla. Entonces, no lo eches en saco roto, si apenas vas empezando, tampoco te estresas ahorita, pero sí tenlo en el mapa, que irte formalizando en lo legal, en lo fiscal, en lo contable, todo esto a la larga va a hacer que no solamente tengas un negocio mucho más saludable, sino que cuando quieras acceder a este tipo de herramientas, lo vas a poder hacer porque tienes realmente todo en orden, así como ya lo platicó Manolo, ya escuchaste cuáles son los requisitos, si te interesa busca a Fairplay y la neta es que son bien, bien chidos y lo mejor de todo es que, como ya viste, hablamos exactamente el mismo idioma, ¿sale? Muchísimas gracias y otra vez, métete a vildes.tv, dale a recomendar, si sabes de alguien que anda buscando información, no seas gacho, ayúdame a compartir también este episodio, no sabes cuánto nos ayuda, que la raza comparte, que comente y que nos dé su opinión, ¿sale? Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue.